Este bailecito, rico bailecito El bailecito, rico bailecito Y la pura sabrosura, la pura sabrosura Este bailecito, rico bailecito Es pa' que lo goces, el cuerpo bonito Este bailecito, rico bailecito Es pa' que lo goces, el cuerpo bonito Y la pura sabrosura, la pura sabrosura Y la pura sabrosura, la pura sabrosura Así, así como el perrito con la perrita Cuando el perrito le da calambre Así, pa' atrás pa'lante Vuelve, vuelve ¡Que gózalo, que gózalo, que gózalo! Música Así, así como el perrito con la perrita Cuando el perrito le da calambre Así, pa' atrás pa'lante Pa' atrás pa'lante